Muy buenas noches, y hoy escribiste una nota sobre el tema. Bueno, es un placer leerlo a Héctor y también escucharlo. Bueno, ¿en qué punto está el caso Nisman hoy? Mirá, el caso Nisman está hoy en una investigación centrada en los servicios de inteligencia, te diría casi puramente. Hay alguna cuestión residual todavía de análisis periciales, de elementos informáticos, diferentes cuestiones más técnicas. Lo investigativo está centrado en tratar de reconstruir las circunstancias de lo que pasaba con los servicios de inteligencia cuando Nisman fue asesinado el 18 de enero de 2015. A vos no te cabe duda que fue un asesinato. No, a mí no me cabe duda. La justicia obviamente dictaminó que fue un asesinato. Te digo porque hoy estuvo circulando un video de Cunio Libarona, el actual ministro de Justicia, donde habla de un suicidio. Y a mí me da la sensación que el suicidio siempre fue la hipótesis del kirchnerismo, que Nisman se suicidó. Pero lo escuchamos a Cunio Libarona. Al margen de lo que yo puedo haberlo conocido a él y a varios personajes y demás, yo tengo la sensación que él no aguantó lo que estaba viviendo. No sé si alguien lo llevó a no aguantar esa situación. Pero a mí hay datos que me llevan a pensar en que no entró alguien por una ventana volando o un comando iraní, kirchnerista o de no sé quién y lo mató. Yo creo que él no aguantó la situación. Mucho pesar personal, mucho dolor propio de todo suicidio. Y él tomó esta determinación. Bueno, Héctor. A ver, me parece que tenemos que olvidarnos por un segundo que se trata de Nisman y de lo que la justicia considera un magnicidio. Y volver un poco a los orígenes de una investigación criminal. Una investigación criminal común. Una persona, en este caso un hombre, que es hallado en el baño de su departamento, encerrado. Y entonces vamos a dar la prueba. No importa si es Nisman o como se llame o lo que hubiese hecho. El Cunio Libarona decía ahí, no es alguien que entró volando por la ventana. Se basa seguramente en algunas mentiras que se instalaron al comienzo de la investigación y milagrosamente permanecen en pie nueve años después. Yo constato esto de vez en cuando con bastante asombro. Por ejemplo, el departamento estaba cerrado del lado de adentro. Eso es falso. Eso es falso. No es así. Esa coartada la derribó un cerrajero llamado Gualberto Walterio, uruguayo él, que tiene su cerrajería en la avenida Entre Ríos, que esa noche fue convocado por la mamá de Nisman y los guardias, los policías, los custodias de Nisman, que tardaron 12 horas en ir a abrir esa puerta. Y cuando el cerrajero hace con el alambrecito así, gira el pestillo y la puerta se abre automáticamente. La llave está puesta del lado de adentro, pero no está la cerradura activada. De modo, no se podía entrar porque tenía un picaporte fijo, la puerta, pero cualquiera pudo salir. O sea, eso es una mentira instalada de que salen volando por la ventana. No, si alguien estuvo adentro, sale por la puerta. Sale por la puerta. Otra cuestión. Sí. Te dicen, nadie pudo salir del baño porque la cabeza de Nisman, del cuerpo, trababa la puerta. Por eso, cuando quisieron entrar, no podían porque trababan la puerta. Primero que entraron. O sea, nadie desarmó la puerta para entrar. Digo, los peritos, ¿eh? Hicieron un poco de fuerza, entraron. Segundo, la cabeza trababa la puerta y le daba esa firmeza para quien tanteaba de afuera, porque el cuerpo estaba rígido. La muerte había ocurrido por lo menos 12, 15 horas antes de ser hallado. Segundo, el momento en que la muerte recién ocurre, el cuerpo no está rígido, la cabeza se mueve, no está rígida. Qué interesante lo que estás contando, Héctor. A tal punto que le llaman los peritos un brochazo, una pincelada de sangre sobre la puerta, arriba de la cabeza de Nisman, que es la que creen que hizo a Nisman así con la nuca ensangrentada y volvió a su posición cuando quienes estaban dentro del baño y lo mataron, salieron. Tercera cuestión, te dicen, ¿cómo si nosotros vemos las fotos que todo era un baño de sangre en el baño de Nisman? No dejaron sangre los que salieron. Otra cuestión falsa, nosotros vemos el baño de sangre cuando hallan a Nisman, después de que Nisman queda agonizando varios minutos. Cuando le disparan, según la justicia, es solamente el orificio, la sangre que queda, digamos, de la retroproyección que se llama, que sale de la cien sobre el laboratorio. La bacha, sí. Claro. Y en el peso no hay nada, en el peso está impoluto. Entonces, si alguien disparó, sale de ahí sin nada. Pudo estar salpicado en la ropa, pero el peso no está. Después del orificio de Nisman, mientras agoniza, se llena todo de sangre. Entonces, hay un montón de cuestiones que cualquier perito ya al principio de la investigación, todo esto está claro, y se repitió, y se repitió, y se repitió. Y para terminar este punto, Laura, en 24 horas, desde las 10 de la noche del domingo 18 de enero de 2015, cuando entra al cerrajero y encuentra a la Nisman muerto, hasta las 10 de la noche del lunes 19, seis veces el gobierno de aquel entonces, que lideraba Cristina Kirchner, impone por uno u otro modo la hipótesis del suicidio. No habían pasado 24 horas y ya seis veces tratan de imponer que Nisman se suicidó. Se suicidó sin saber. Te dice el gobierno que estaba la puerta cerrada del lado de adentro, mentira. Pone la primera policía que llega... Y esas, digamos, esas hipótesis, o esas mentiras, como vos las llamás, ¿quién las distribuía? ¿Quién las decía? ¿Oceros del gobierno de Cristina Kirchner? A ver, primero, lo escribe una policía, la primera forense que llega a la Policía Federal pone investigación de suicidio, cuando tiene que poner investigación de muerte. ¿Por qué escribe eso? No sé. Lo que sabemos es que el jefe máximo de la Policía Federal estaba ahí adentro en la escena del crimen. Él, el jefe de prefectura, el jefe de gendarmería, Bernie, que era el secretario de Seguridad de la Nación, en un lugar donde tenía que haber seis personas máximo, había más de 60. Miguel Ángel Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, gracias por venir. Bueno, este enigma, ¿no? Nisman, porque, bueno, Miguel Ángel es ex jefe de inteligencia de la Argentina, y acá hay una trama de inteligencia, sin ninguna duda. Sí, a ver, lo que se estaba desarrollando en ese momento era un proceso de construcción por parte del kirchnerismo de un mecanismo de inteligencia ilegal y paralela, en cabeza de César Milani, que evidentemente venía sustituyendo a la acción de la inteligencia civil, ya hemos leído que se hacía desde la Secretaría de Inteligencia, en apoyo de Nisman, en la investigación del atentado a la AMIA. A tal punto que, esto me lo dijo personalmente Alberto Nisman, una tarde en Pilar, en Palmas de Pilar me lo encuentro, con él teníamos una relación que venía de la época en que yo era el secretario de inteligencia, y él era fiscal en la provincia de Buenos Aires, en el juicio a los que supuestamente habían vendido, o que de hecho vendieron la Traffic para realizar el atentado a la AMIA. Y me dijo, mirá lo que me pasa, Miguel. Me llamó Zannini. Lo digo... Esto, Fijemos el día, el momento en que te lo dijo. Esto fue en el 2013, principio del 2014. Me dice, mirá lo que me pasa. Me llama Zannini para decirme que deje de investigar a Irán en el atentado y me dedique a la pista siria. Un absurdo total que ya habíamos descartado en su momento cuando hicimos el informe AMIA del año 2002, sobre el cual también se basa Nisman. De manera que, efectivamente, acá había un problema muy serio, que era la construcción de esa estructura de espionaje ilegal y paralela donde Nisman era una piedra en el zapato. Porque no nos olvidemos, esto es muy importante señalarlo, que a partir del 2010 comienzan las negociaciones entre Timmerman y el canciller iraní en Alepo, que culminan en el 2014 en la firma del memorándum con Irán. Posterior, porque uno lo puede señalar, esto cambia después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, cambia. A ver, cuando asume Cristina Kirchner comienza, y después, particularmente después de la muerte de Néstor Kirchner, comienza un realineamiento geopolítico de la Argentina. Esto está clarísimo. Comienza a juntarse con los peores del barrio, empezando por Chávez y compañía, Cuba, Nicaragua, etc. Bolivia de Evo Morales, otro problema muy serio y que tiene que ver con Irán, lo podemos analizar después. Y ese cambio geopolítico, ese realineamiento, termina ubicándose con Irán, porque detrás de todos estos países de América Latina, Irán está teniendo una presencia muy fuerte, creciente. Cosa que señala Nisman también en un informe que se agrega a la causa sobre la penetración de Irán en América Latina, que ya teníamos elementos suficientes en el 2002 cuando habíamos hecho el informe AMIA. Evidentemente, cuando le plantean esto a Nisman, hay una negativa de Nisman. Lo mismo que hay una negativa por parte de quienes en la Secretaría de Inteligencia estaban determinados a apoyar a Nisman en su investigación. Por decreto, además de Néstor Kirchner, justamente. Claro, por eso digo el realineamiento. Exactamente, el cambio de actitud geopolítica. ¿Qué dicen desde la Secretaría de Inteligencia? Que es cuando Cristina queda viuda. Sí, claro. Bueno, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, yo me acuerdo, ustedes se acuerdan, los discursos en Naciones Unidas, de Kirchner condenando a Irán, bueno, condenando, señalando la responsabilidad, etcétera. O sea que eso, perdón Miguel, ese punto específico, el propio Nisman lo escribe en la denuncia. Exacto. Nisman dice que Néstor Kirchner muere en octubre de 2010 y en enero de 2011, tres meses después, el gobierno de Cristina da un vuelco sustancial y empieza a negociar con los iraníes. Tal cual. Bueno, ¿qué digo con esto? La negativa, como digo, era una piedra en el zapato. Evidentemente, también la estructura de inteligencia se niega a esto y termina con esa famosa purga del 2014 donde echan a los mejores cuadros de la inteligencia e intervienen, Lafi, con Parrilli y con Mena. No sé si les dice algo. Mucho. Y los dos apesinos. Mucho. ¿Y qué rol juega ahí el hombre fuerte, Jaime Estiuso? Bueno, Jaime Estiuso era... Porque yo recuerdo, ustedes que son, bueno, que están mucho más metidos en esto, pero me acuerdo que hubo algunos, Héctor o Miguel Ángel, llamados entre Estiuso y Nisman el día del asesinato de Nisman. ¿Es así, Héctor? Ahí hubo llamadas cruzadas, no con Nisman. Hubo un montón de llamadas cruzadas de los servicios de inteligencia y de los jefes que empiezan la mayor cantidad el viernes, a Nisman lo hayan asesinado el domingo a la noche, y se mantienen viernes, sábado y domingo. Algo muy curioso y absolutamente extraordinario es lo siguiente. 89 espías de la SIDE, agentes de la SIDE, trabajan ese día sin parar aún en grupos operativos en la calle, entre viernes, sábado y domingo. Nunca antes había ocurrido eso, un fin de semana de enero, y nunca después, desde ahí hasta ahora, volvió a ocurrir. Hay llamadas frenéticas, cruzadas entre todos ellos, que arrancan más o menos el viernes a la mañana, se intensifican todo el sábado, y terminan, se interrumpen abruptamente, el domingo a las 10 de la noche, dos minutos antes de que el cerrajero abra la puerta y encuentre muerto a Nisman. Impresionante. Bueno, y esto, ¿cómo lo lees? Bueno, está muy claro acá. Yo estoy absolutamente convencido que acá ha habido una connivencia muy clara. en todo el ambiental, el seguimiento de Alberto Nisman, que se hacía sistemáticamente, era parte de la construcción del contexto en el cual se iba a producir su eliminación. Él mismo lo había dicho, haciendo referencia a escuchas que existían en la propia investigación que estaba haciendo Alberto Nisman respecto de su seguridad. Hay que deshacerse... ¿Él mismo temía por su seguridad? Sí, yo creo que... A ver, Alberto Nisman era una personalidad muy decidida y con mucha firmeza, ¿no? Por lo tanto, digamos, muchas veces ese tipo de psicología niega los riesgos y excede el marco de lo razonable en cuanto a su exposición. Pero bueno, estaba cumpliendo con su tarea y estaba absolutamente decidido a cumplirla. Era un tipo con convicciones en este sentido y no se dejaba arriar fácilmente. Bueno, obviamente, creo que toda la construcción de la ambiental lo ha hecho esta estructura paralela que acabamos de señalar. ¿Y quiénes son los autores materiales del hecho? Es decir, las dos personas que la justicia ha señalado. Yo tengo para mí que acá interviene directamente... No tengo pruebas, quiero ser claro, pero desde mi experiencia en estos temas, creo que ahí ha actuado una estructura extranjera. Concretamente, es parte de todo el armado de los atentados terroristas en el exterior que se producen en el exterior, me refiero fuera de Medio Oriente, opera la fuerza Al-Qud. La fuerza Al-Qud es la estructura de inteligencia iraní especializada en operaciones extranjeras, en el exterior. Entiendo que en connivencia con esta estructura de espionaje ilegal. A ver, por eso digo, quien hace en el ambiental esta estructura de espionaje ilegal interna, la operación en sí misma, el hecho mismo del asesinato, yo creo que estuvo vinculado a la acción de esta estructura iraní. Casualmente, el piloto del avión venezolano iraní era un miembro de la fuerza Al-Qud, si ustedes recuerdan. Sí. Y está probado en la causa, por eso se pide la famosa circular roja de varios funcionarios iraníes, lo pide el juez Canicova Corral en su momento, está probado la actividad de la fuerza Al-Qud, del Mois y del Bebac, que son las estructuras de inteligencia iraníes. Además, sabemos perfectamente, porque está en la causa, dónde, qué día y quién decidió el ataque a la AMIA. Bueno, todo eso, evidentemente, constituía un todo relacionado entre sí que culmina precisamente con el asesinato de Nismas. Héctor, ¿coincidís con esta hipótesis de Miguel Ángel? A ver, es una de las posibilidades que se manejó desde el principio. Como dice Miguel, no hay ninguna prueba todavía de eso. Ahora, ¿por qué la justicia no llega a esto, así como lo cuenta Miguel, que es muy verosímil? La justicia, a esta hora, me parece que en una etapa todavía previa, pero para mí bastante importante, que es la siguiente. La justicia acaba de comprobar, esto sucedió ahora, en 2023, ocho años después del crimen de Nisman, que efectivamente toda una estructura de lo que algunos llaman espías ilegales, otros llaman buches, y otros llaman inorgánicos, trabajaba con la SIDE de Cristina Kirchner desde muchos años antes, o al menos dos años antes, de la muerte de Nisman. Eso se ve y se prueba con un par de personas, de informáticos de Entre Ríos, que ahora trabajaban para el gobierno de Urribarri, últimamente, aquel que después terminó siendo, paradójicamente o insólitamente, embajador en Israel, y que después... Y condenado, además, ¿no? Y condenado por corrupción, y que no quería dejar la embajada. Y uno de los presidenciables de Cristina Kirchner en algún momento. Exactamente, uno de sus candidatos. Bueno, además de eso, hay algo muy interesante con este policía Sancheta, para contarlo muy cortito. Sancheta es un espía ilegal que trabaja para la SIDE siendo miembro de la Policía Federal. Ahí queda probado que la SIDE trabaja con miembros de otras fuerzas que no están registrados en ningún lado. Vos a la planilla de la SIDE, buscas Sancheta, Pedro, no aparece en ningún lado, sin embargo, el tipo labura para el organismo. Trabaja para agentes, agentes que le piden trabajo, le piden diferentes tareas, y le pagan con diferentes fondos. Por ejemplo, le hacía informes al diputado Taylade, que fue quien reemplazó a Estiuso en la SIDE. Le hacía informes al CONU Rodríguez, que era un funcionario de la Provincia de Buenos Aires, que le pagaba con publicidad oficial del gobierno de Kicillof. Este hombre, cuando allana su casa de Junín, tiene 1.600 y pico de informes de inteligencia. Uno de esos 1.600 dice informes sobre el caso Nisman. Son 12 páginas. En esas 12 páginas, que es muy chiquitito, dice, si quieren saber qué pasó con Nisman, habría que preguntarle a Conrado. Conrado es un agente de inteligencia del ejército, a quienes en la SIDE conocían todos, trabajaba en el área de Pocino, que era el agente de la SIDE de carrera más cercano a Cristina Kirchner, le decían El Verde, y era hombre de la inteligencia militar de César Milani. Todo esto es nuevo, está en la causa por el asesinato de Nisman, y a lo mejor se puede avanzar por ahí hacia nuevas pruebas de cómo era ese mundo del espionaje ilegal en el momento en que matan al fiscal. Bueno, impecable. Muchas gracias a los dos, Héctor Gambini, Miguel Ángel Toma. Bueno, nos dejaron así como electrizados con el relato. Que, bueno, por cierto, tuvo un documental y realmente parece una serie, ¿no? Realmente no parte de la realidad trágica de la Argentina. Gracias. De nada.